este día el show empezó escuchando al pachuco hoy estoy pues dando un consejo de la vida la flaca lo sorprendió momento momento y no es yo se limbargas de quien estoy hablando sino de la muerte hablo yo porque el show del pachuco en silencio se quedó lo que es la vida una cruz azul recibió que ángel barrios le llevó al panteón no te creas pachuco sigue con el ambiente que tienes no